Bueno mi gente, bueno mi gente, hoy si se encendió la cabina del complot, que por qué, hoy tenemos un artista Voy a usar esta palabra, sin temor a equivocarme Ha hecho tendencia, nacional, internacionalmente, que si es dura, durísima Con nosotros, nada más y nada menos, que, Briente Gracias por esa introducción, me encantó, me encantó, de verdad, gracias Gracias, bienvenida a este gran programa, gracias por la gran oportunidad Gracias mi amor Vamos al mambo, vamos al mambo ¿Qué tal, cómo te sientes? Muy bien, muy bien, se te olvidó darle la bienvenida a mi perrito Cash Ay Dios mío Cash, bienvenida Tú eres famoso ya, Cash No, famoso es poco Cash, el jaujau, aunque sea, no, él ni ladra ¿De dónde viene Briante? Briante viene de mi abuelita, de supuestamente cuando yo estaba pequeña, era siempre muy imperactiva y quería siempre Brillar Exacto, brillar, tocar acordeón, cantar, yo cogía supuestamente el cepillo para cantar, ella me veía como brillante Ella quería ponerme brillante, pero mi papá no quería, por eso le quitaron la ya, brillante solamente Para que ustedes sepan, su abuela es Fefita No, ella no es mi abuela, ella es mi tía Claro que sí Claro, su tía Su tía No, no, está bien ¿Es el abuelo o la tía? Mi tía, ella es hermana de mi papá Ok Sí, hermana de mi papá Una fefita Una que era ponerme a vieja de la cuenta ahora, tía, cuidado Tú te criaste en un ambiente de merengue Sí, bueno, de música Merengue, música típica, pero fue aquí o allá? En Santiago Ah, ok, fue en Santo Domingo En Santiago Yo pensaba que tú te habías criado allá en Nueva York Bueno, yo nací aquí, me crié aquí un poco y después entonces me mudé a Estados Unidos ¿A qué edad ya tú? Ah, como a los ocho años Y el cambio de la música, de la comida, de típico a hip hop Es que a mí me gusta la música en general, desde que yo estaba pequeñita, yo sin hablar inglés Yo ponía MTV o VHO y me ponía a aprender las canciones de Eminem, de Mariah Carey Iba a la escuela aquí, bueno, en Santiago, a privar, dije que yo hablaba inglés, yo viajaba, dije Pero mentira, era que a mí me encantaba tanto la música que aunque yo no hablaba inglés en ese tiempo Me la aprendía y después iba a la escuela a cantarla y eso, soy amante de la música Brillante, te escucho que desde chiquita te gusta la música ¿Por qué duraste tanto para iniciar la música? Sabes algo, no fue que dure tanto, en verdad Creo que yo no tenía conocimiento o no tenía la seguridad de dónde empezar ni de cómo hacerlo Cómo encontrar el break Y te voy a decir algo, creo que me distraje un poco Porque un día, estando sentada en un restaurante en Estados Unidos Se me acerca un diseñador famoso Y me da la oportunidad de modelar en el New York Fashion Week Por primera vez en mi vida Sin yo no tener experiencias de modelaje ni nada Él me ofreció eso y después de ahí, más diseñadores empezaron a acercarse A pedirme que fuera su modelo para su runway Y duré cinco años haciendo New York Fashion Week Me distraje un poco Pensaba en el momento que, wow, sí, esto me gusta Pero después me di cuenta que cuando habían personas cantando en el runway Yo quería mejor cantar y no caminar más, ¿me entiendes? A veces lloraba atrás en el camerino Y ahí me di cuenta de que no importa qué otra oportunidad yo tenga Yo tenía que seguir por la música Porque eso es lo único que me va a hacer feliz, ¿me entiendes? Creo que por eso me tomó un poquito más de tiempo Porque tuve que realize Darme cuenta, exacto De que no importa qué otro medio artístico yo esté Si no era con el micrófono en la mano cantando Y demostrando lo que yo hago Entonces no iba a ser feliz completamente Aparte de la música, ¿qué tú haces? Ahí en Nueva York, aquí no Sí, porque la veo con diamante en todos los lados Un flow bacanísimo No, yo no tengo nada ¿Cuál es el baqueo? No, no, yo soy pobre, señores Yo trabajaba, yo ni trabajo Estoy en olla No trabajo La verdad, ella trabaja, ella trabaja Ella se mata trabajando Bueno, es que te digo Yo ahora mismo, no voy a decir que vivo de la música Lo que me entra de la música lo invierto para atrás en ella Pero yo tengo mil inversiones Yo tengo un edificio en Santiago Tengo inversiones de bitcoins Creo que una vez me fui viral Porque ustedes supieron de un ex mío Que me regaló un reloj muy costoso Que gastó mucho dinero Era millonario Pues él me enseñó a invertir en bitcoin y esas cosas Yo tengo mis inversiones ahí Mis cositas ¿Cómo cuánto hay en bitcoin? Un par de pesos Yo te enseño ahorita Como tú eres mi amiga Te puedo enseñar A ti ahorita ¿Ok? Ya, está subiendo Un par de pesito Nada, tú sabes Yo lo que trabajo duro Trabajo súper duro Me esfuerzo Invierto Y como tú inviertes Tú ves un poquito de ganancia ¿No? A veces Así Bueno, a veces De vez en cuando Se parece un millonario por ahí También le das un chapito Tú sabes ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Atención a los millonarios! Los novios que yo he tenido Siempre han sido ricos Lamentablemente Entonces Lamentablemente Afortunadamente Hablando de novio ¿Cómo que se llama el novio tuyo? De que te hagan a Grammys Un DJ Yo quiero que tú pongas a la gente clara Dilo, dilo Dilo lo digo yo Porque yo te escuché hace como una semana Haciendo una entrevista Dijiste que estaba soltera Después vi otra Tres días después Dijiste que tenía un novio ¿Cuál es el relajo? Ponla a la gente clara Como mujer Y tú sabes Tú que trabajas en el medio Cuando yo hice la primera entrevista Sí Todavía esa persona y yo No habíamos entrado en acuerdo En publicar todo Eso ahí yo lo negué Además Mi última canción se llama Soltera La llamó de una vez O sea, aproveché el tiempo Y promocioné mi canción Que se llama Soltera Desde que yo que estaba soltera La llamó Mira Entonces tú estás soltera La próxima No tenía Después que él vio eso Me dijo No, no, no Eso no me gustó Eso no te gustó Para nada Para nada Tú tienes algo allá ¿Qué es lo que pasa? Llámame de la otra entrevista Una pregunta ¿Y cómo él iría con La cosa que tú haces? Porque vi un clip Donde tú le estabas dando un beso Yo creo ¿No? Fue a Masha Coqueteando No, no, no Yo no le di besito a Masha No me siento como esa seguridad A 100% O sea, hasta que yo no siente Ese 100% ¿DJ qué? ¿Cómo que se llama? Cállese No, nada Mira Los primeros temas tuyos Fueron de mucha calidad Los primeros que tú grabaste ¿Qué tan difícil fue Tú hacer el cambio De grabar Dembow Ya de que tú habías grabado Algunos temas ya De diferentes géneros? No, en verdad El Dembow fue fácil de grabar Eso es facilísimo Sí, pero hay que tener saúl Porque es fácil Pero si no tienes el saúl Tú sabes que se complica Y tú lo tienes Esa mujer Tiene el saúl ¿Tú sabes? Tú sabes Yo creo que eso es todo el sentimiento Si tú de verdad amas la música Y tú amas el arte Tú te vas Yo me transformo Cuando me paran un micrófono ¿Me entiendes? Yo me transformo en ese bus Cuando estoy en la tarima Tú no vas a creer Si tú me ves a mí en una tarima Tú no vas a creer que soy Que fui yo La que estaba aquí sentada Porque me voy a transformar O sea, yo te dije que yo Nací viendo a mi tía Mis tíos Siempre hacían fiestas En Santiago Rodríguez Crecí viendo a Beyoncé Con el pelo Como le hace así O sea, yo he practicado Y he estudiado Y me he preparado Para poder mostrar Que yo también Puedo hacer eso ¿Me entiendes? Entonces Digo que el trabajo Es lo que me he llevado ahí Tú sabes Tú sabes que algo Que me quedé Retrocediendo un poquito Donde tú dices Que a ti Los novios que has tenido Son todos millonarios Que te persiguen Los millonarios No será que tú eres Casa millonario Tú andas casando millonario Ay Dios Tú sabes que no Yo no ando casando millonario Porque yo he tenido También novios Que no Pobrecito No tan pobre No tan pobrecito Tú sabes Encaminado Sí, pero que no Que yo he tenido más que ellos Para decirlo así Exactamente Eso no No es así Tú eres de la mujer Que si tiene más No va a buscar uno con menos No, no creo que sea De que yo tengo más Me tengo que buscar No, no es así Pero Sí tiene que haber un balance Atención Cristian Yo tengo más Tú tienes que tener Esa hambre de progreso Lo que dice el maestro ¿Me entiendes? Cristian tiene la estación Pero yo puedo tener Hambre de progreso Y ser pobre Y ser pobre O sea que tú Podrías hacerme caso Pero, pero Si tú tienes hambre de progreso Y eres pobre Y tú tienes esa hambre ¿Por cuánto tiempo? Y todavía no superamos ¿Qué tiempo hay que darle? ¿Qué tiempo tú le das? Exacto ¿Lo conociste pobre? Oye Yo también nací pobre ¿Tú me entiendes? Sí, pero tú conoces a una persona Oye, pobre Exacto Y vamos a tratarnos ¿Qué tiempo tú le das Para que ya corona la vuelta? Ay, no, no, así no ¿Cómo que vamos a tratar? Es lo que te digo Cristian tiene 32 años ¿Qué es Cristian? Ya tú vas a dársela a Cristian Hay que dársela ¿Por qué? Está bien Es lo que dice Cristian El que dice Ah, que tú vas y te buscas una Que no tiene nada Y no le pide nada Sí, pero tú sabes ¿Cuál es el problema? ¿Cuál problema? Que las mujeres Las mujeres Son muy diferentes Nosotros los hombres Podemos enamorarnos De las que vende Kimai Pero ustedes no Pero yo que te ¿Ustedes buscan algo a cambio? No, no diga eso A ver, las mujeres que se enamoran A un motoconcho Ajá Pero, y tienen su esposo Pero, le gusta el motoconcho Pero, decidme estar con el esposo Porque el esposo puede proveer Y el motoconcho Es lo que dice Cristian Tienes razón Eso es lo que dice Cristian Es lo que dice Cristian ¿Tú me entiendes? Pero no, no, no es que Que hay un interés así A mí me gusta un hombre Que me puede enseñar Por ejemplo, como Lo mencioné hace un rato Yo tuve una pareja Mucho más mayor Y aunque fue mayor A mí me encantaba Me encantaba porque Él me prendía la sangre Ver yo lo inteligente que él era Ajá Claro, una persona que te enseñas A cómo tú hacer dinero Más de lo que ya tú has hecho Y una persona que Que se exprese Con un léxico bonito Que te corrija Tú te ves creciendo Eso gusta Eso gusta A mí me atrae eso O sea, en pocas palabras Eso te cita Claro que sí La inteligencia La inteligencia Claro que sí Nada más eso Yo siempre decía Que le enseñen a hacer dinero Nada más eso Exacto Nada más eso Ella sabe Sí, por ahí empieza todo Por ahí Empieza por ahí Mira, hablando de Masha Eh, que está ¿En serio? Espérate, aclarar algo Que dijeron Que pensaron que ella Lo único que ella hizo con Masha Fue bailar Señores Ah, sí Fue un bailecito Un bailecito Para que Pero tú no ibas a hacer una canción con ella No se ha cuadrado todavía Pero sí Hemos estado hablando con eso Con su manager Pero todavía no No se ha concretado nada El pobre Vidal ¿Cuál es tu opinión De la situación con ella? De todo lo que está pasando Ay Bueno Lo que la apoyaron Lo que la apoyaron Está difícil porque es que No, no, ya no Está difícil porque es que Imagínate A veces es muy bueno ni opinar En esas cosas Porque es que Todo el mundo puede salir embarrado Y ahora resultó ser menor No, que papá Dios Meta su mano Y reparta suerte Vemos el movimiento En Nueva York De los trap Los dominicanos Pero no te vemos como Haciendo featuring con ellos No, no En Nueva York Yo soy muy demagogo Perdona Esa gente quiere su cuarto Capuchino Mesías Dale Incluso fuimos al estudio A hacer algo Capuchino y yo Los tigres son míos Lo que pasa es que Gentillita duro Muy duro ¿Con quién te gustaría grabar De allá? Con todo el que sea El que sea heavy Vive bacano Y quiera trabajar Porque yo Yo lo que estoy trabajando Estoy haciendo mi diligencia Estoy dispuesta a trabajar ¿Y de aquí? Usted quiere también Bueno Yo sabía Siempre dicen que tú Estás dispuesta a trabajar Con cualquiera ¿Con quién tú no grabarías? Ay mi madre Primicia Por favor ¿Con quién yo no grabaría? Diablo Estaba buena esa pregunta Porque nunca lo he pensado No sé No me llega nadie a la mente Ahora Tú sabes muy bien No, no Ese no se va a mencionar Se está cuidando en salud Ese no se va a mencionar No sé Pero si soy una persona chévere Todo el que tenga Ánimos de trabajar La verías como un guito otra vez Tú sabes algo Nunca es bueno decir no Pero en este momento A mí no me interesa Absolutamente Nada Con esa persona Ni que nada Que tenga que ver Con sonido Controversia No, no, no Ni tampoco eso Exacto Óyeme Si no quiere que me pare De la entrevista No vuelva a decir ese nombre Por favor Sí Porque te lo juro Que me paro y me voy No, es que ella no estaba aquí No, no, no estoy en eso Es que mira mi amor Yo pasé mucha baby Tú me entiendes Yo me tuve que comprar un perrito Por la depresión Yo pasé muchas cosas Y da pena y vergüenza Que el pueblo dominicano Yo soy dominicana también Y aquí se dice Que una persona de afuera No puede venir A atacar a uno de aquí Porque lo defienden A mí nadie Me defendió Y yo conozco Muchas personas del género Del medio Que por atrás me tiran Tú eres mía Que si yo qué En bacanería Pero no me dan un like Para que la gente No lo diga Mentira del diablo Son fariseos Exacto Me entiendes Eso me atacaron mucho Me dio depresión Me puse mal Cuando aquí todo el mundo Sabe qué es lo que Sabe la verdad Pero como yo a lo mejor No ejerzo en el país Me vieron a mí Vamos a sacárselo A esta pendeja Tú me entiendes Eso fue un proceso Que yo no pude Ni siquiera disfrutarme Mi pegada De mi canción Ni de nada Ahora que yo estoy Empezando a trabajar Porque ahora tengo Un poquito más De ánimo No me entiendes Pero sí A veces la gente Bien cruel Y la miria Exactamente Principalmente Porque ustedes son El motor Del público El público Lo sigue a ustedes Ustedes son una influencia Muy grande Entonces Cuando hay personas Maldiciéndome Y diciendo cosas de mí Que ni siquiera son Simplemente por cómo se sienten Por la experiencia Hacen que otras personas También sigan la corriente ¿Me entiendes? Y no ha sido fácil Mira yo a veces quiero Desaparecerme del planeta Y decir mira ya Fuck this shit Me voy a salir de esto No puedo más ¿Me entiendes? No se pasa Me ha pasado Me ha pasado Es difícil Es bien difícil Pero seguimos ahí ¿Y cómo te llevas Con la fémina del movimiento? Bueno Yo me llevo bien Con todo el mundo Con todas Porque soy una mujer segura Con todas Y bella Y tengo lo mío Las mujeres seguras Mi amor Mira te voy a decir algo Si yo me llevo bien Con todas Lo voy a decir A boca llena Con mi pecho al aire Con todas Si una dice Que tiene problema conmigo Es porque ella lo tiene Yo no Yo nunca he buscado problema Ni he hablado con nadie Del género Las pocas veces Que le he tirado a alguien En canciones Es porque me han tirado a mí Y como artista Al fin Yo tengo que desahogarme De una manera u otra Y como no puedo pelear Porque me van a atacar a mí Entonces lo pongo en las canciones Como quieran me atacan Pero ¿Me entiendes? ¿Y a quién tú le has tirado en canción? A la que me han tirado a mí ¿Pero quién? ¿Y quién es eso? Bueno, búcalo Porque es que no está mandando de payola a nadie Mi amor Estaba brillante right now Brillante es Brie Bitches Brie, yo veo una similitud En Nicki Minaj En tus videos Gracias Gracias Cuando tú te pones así Histérica Y esos movimientos ¿Sí? Thank you baby ¿Quién es tu inspiración Y tu musa Al momento de tú Crear tu música? Nicki Minaj ¿Sí? Yo te veo Te veo y ella Nicki Minaj Y me encanta Cuando la gente dice eso Mucha gente Ay, la copia china de Nicki No, yo no estoy copiando Pero es mi inspiración Me gusta su manera Para mí la considero La mejor rapera De Estados Unidos Y sí, me inspiro mucho en ella He seguido su carrera De hace mucho tiempo Y sí, la amo Me encanta ¿Has tenido un acercamiento con ella? ¿Sabes que yo hice un video con ella Hace muchos años? No Yo hice un video así Fumaba un tabaquito Junta y de todo ahí ¿Cómo? Soy amiga Sí, soy amiga De su manager No nos hemos visto Como en algunos 5 o 6 años Pero Dios mediante Volvemos a tener ese acercamiento Un día de esto Yo la recuerdo de ese día Tal vez pasa algo Tú sabes Y a José se fiturin Claro Sí, sí ¿Y qué tema nuevo tiene Branty? Tengo un tema que se llama Soltera Por eso Lo de la entrevista ¿No? Sí, sí Me gustaría Nos dieron una primicia aquí Y nos cantaron Que lo como Que cante un chingo No, tú Que lo cante Un poco Dejó al novio Y se quedó soltera Salió pa' la ven Y pa' hacer lo que Ella quiera Dejó al novio Y se quedó soltera Salió pa' la ven Y pa' hacer lo que Ella quiera Na, 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 na Na, 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 na Tú rapea Yo hice este Y no lo he tirado todavía Vamos a ver si me acuerdo Porque hace mucho Eh Como dice la bachata Te pasaron hace rato Mamacita Meli Tú no corres na Por eso Está gordita Se pinta como santa Y manda fuego Por abajo Sabiendo que en Dubái Andaba regalando el tajo Un cuero tapado Encaretado Y que la regia Las maquerosas Se venden de la más seria No, no, no Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no vi nada Ey Bueno, bueno Eso es música, señores Música Entretenimiento Entretenimiento Aquí la gente como muy sensitiva Mientras más artistas son Más les duele Cuando uno le tira Señores, tírenme a mí Eso no importa Yo no voy a llorar Ni voy a decir nada Eso es música Es contenido Así que No lo cojan personal Briante ¿Cuál es De lo que te han entrevistado Aquí en el país? ¿Cuál es la entrevista? ¿Qué más te ha gustado a ti? ¿Esta? Claro No, no, no No, no A parte de esta A parte de esta ¿Cuál me gustó mucho? Sí Bianchi, es un gancho No Aparte de esta Me gustó mucho En verdad, en verdad Me gustó Bueno, la de Jessica Me encantó No, a todos nos gustó Digo, a ella le gustó La de Jessica Me encantó Me encantó La de Tubera Lío La de Luini también Me la gocé mucho Me la disfruté Tubera Lío, está bien Bri, Bri Yo escuché Que tú estabas haciendo Parties Allá ¿No te he visto Haciendo fiesta aquí? La gente Sí, yo puse un videíto Ahí diciéndole a la gente Que me tiren Para la fiesta Para los bookings Están burlando ahí de mí Y dije Oye, la que tiene puertas Y prendas Haciendo fiesta Por tres pesos Aquí en Santo Domingo Señores El que yo tenga dos pesos No quiere decir Que yo no venga aquí A tocar por menos En Estados Unidos Yo toco por cinco mil dólares Pero aquí nadie Me va a pagar cinco mil dólares Todavía ¿Me entienden? Entonces Si aquí me pagan mil Yo como quiero Voy para la tarima Y lo voy a hacer ¿Me entienden? Aunque yo tenga mil En mi cuenta Lo voy a hacer como quiera Porque yo lo que estoy haciendo Es mi diligencia Y tú lo que quieres es demostrar Tú me entiendes Y demostrar Llegará un tiempo Que ya ojalá me paguen Quien sabe Miles Tú me entiendes Pero por la hora Yo no puedo venir A querer Sí, tengo lo mío Pero eso no quiere decir Que nada Eso no quiere decir Que yo no tenga que seguir Enfocándome Y seguir para la casa Hasta cincuenta mil Que me quieran pagar Tírenme Que yo voy para esa tarima Y me voy a romper como quiera ¿Qué? Cash Está bien Le doy cincuenta mil a un chavo En el equipo Tenerlo contento Tú sabes Claro Yo no voy a hacer mi diligencia Cash quiere hablar ¿Está peleando ahí? Dile Dile Cash Con mi mamano Con mi mamano Con mi mamano Con mi betito Con mi betito mami Mua Ay, ay, ay Ya está Stop Dase Dase Dale una vuelta Que Cash está Cógelo Cash es virgen Todavía no ha hecho Nyingi Nyingi Por eso Por eso es que está así No chiqui chiqui Por eso es que está así Cash Nyingi 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 Ay Me sacó Cuidado No Eh Eh La cámara No grabamos Las cosas Ahorita dicen que fue planeado Bri Bri Eh Yo sé que tú estás aquí Sé que tú eres una mujer trabajadora ¿Con quién tú vas a hacer música aquí en la República Dominicana Next? Eh Tengo un par de featuring heavy aquí ¿Qué podemos esperar de ti? Eh Viene uno por ahí con Sharon Blow Viene uno con un musicólogo Eh Viene uno con la Mazdoll Viene uno con Pixi Flow El loco tuyo Sí 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 Y Y Mi amigo Toxicrow Y Y Franchi aquí me dijeron que me van a ayudar A conseguir par de featuring más Y Claro Todo el que quiera trabajar Y dame la oportunidad de hacer un featuring Tírenme señora Yo soy humilde y Estoy lista para trabajar Pero no hay cuarto Por si acaso Oyen Nada más les digo No pero aquí quieren venir a Oversear ese tigreaje a uno Atentos que uno vive allá Tú sabes Dígate No Pero son cinco mil Dime Aparte de Nicki Mira O sea Con quien más te gustaría grabar Aparte de Nicki Ay es que hay muchas mujeres en el género No no tiene que ser mujer O sea Quien te gustaría tener un featuring ya Duro Duro Así Americano Diablo Con quien Do you like Cardi B? I love Cardi Me encanta La amo Claro Me encantaría con Cardi Con Mularo Con Doja Ka Oh I love that bitch Doja Ka Como que se llama La nueva que está matando También me encantaría con la pelvega ¿Sabes por qué? Yo siento como que las mujeres del género aquí Como que no colaboran mucho No Yo me extraño que tú no has hecho nada con la pelvega Es que yo estoy impuesta Lo que pasa que son las otras gente Que usualmente no Tú sabes A lo mejor no me ven en el mismo nivel Pero tú sabes que hicieron lo mismo con Cardi B Tú sabes Cardi B antes de ser famosa She used to strip She used to strip I used to be a bartender Oh yo también Y yo me acuerdo que cuando ella bailaba Mucha gente la croceaba Y de ahora en día Gente que la croceaba Darían lo que sea Tira a hacer una foto con ella Exacto Exacto Mujeres pónganse Al día No porque quien le va a sume a ella Porque ella es madura Una mami chula Con mucho talento Tú eres madura Gracias Tú eres madura No porque te tengo aquí Gracias No pero a todas las mujeres del género aquí Tú la tienes La más dola La sádica La perversa Oye todita ¿Quieres un grabar conmigo? Tíreme Vamos Oye yo hasta la pinta se la pongo Le pongo una pinta bacana Oye El video O sea no es como fácil Tú me entiendes Oye pa que tú veas Yo estoy trabajando Mi amor Me entiendes Yo lo que no puedo es aceptar Que una gente Atento que yo no vivo aquí Quieran venir a Tú sabes A cogerme tigraje otra vez Me entiendes Yo también soy altita Yo también tengo mis números Doy números Yo te puedo hacer esto y esto Y podemos hacer el filtro Si se puede aceleramos Tú me entiendes Vemos que Dali sacó un álbum O un EP En inglés ¿Le gustaría hacer algo así En un futuro? Lo estoy haciendo ya ¿Lentido? Sí estoy trabajando Ya a principios del año Ustedes van a ver un EP completamente ¿Le puedo poner un preview? Si no nos va a dar copyright ¿Está bien? No no te van a dar copyright Es mi canción Es mi canción Mira que chula Este es uno de los primordiales Ok All you do is talk about money That's all you do Well bitch I need All of my bitches is pretty I'm on my way to a melee I know it's fine He wanna top I know you hate and you silly He wanna fuck on that kitty Eyes on my neck Yeah I'm chilling Wide on my wrist I got them pissed Oh yeah I got my body You know it I got her ass And I show it I'm fucking him Now she don't know it I got a band She got some oins All of my bitches They ready I got your boo no betty Talking that talking is heavy Oye I'm going crazy I'm right in the dick Deal with the shoes I'm fending the fig Lily all bitches been putting on bricks ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, 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 no Tú no tienes ahí Tú no tienes ahí Muy bien Thank you, mi amor El dembow que estaban haciendo los otros días Que yo estaba allá en el estudio Tú no lo tienes ahí Sí, pero tú sabes algo Lo voy a decir públicamente Nino Freestyle se montó Yo lo sé Se adueñó del dembow Del fucking tema Porque está duro Está duro el dembow Está duro Yo hice un dembow sola Y él lo escuchó Y le encantó Y se montó No, es de él Yo solo voy a darse los regalos Si él quiere Porque él lo rompió Durísimo, durísimo La parte No, la parte tuya No, está duro Mira, vamos a escuchar eso Brianti Yo siempre he dicho Que todas las despedidas son tristes Independientemente Cual sea de ellas Y este una Así que por favor, dale Rompe Eh, deja ver si la encuentro Espérate Es lo que ella busca Sí, cuándo Ok Tú no piensas ¿Por qué no pasas de un polvo? Tú no piensas ¿Por qué no pasas de un polvo? Tú no piensas ¿Por qué no pasas de un polvo? ¿Por qué sí? No No es aquí Ay, no, está vacía Perdón Pero está bien No importa No importa La de Nino la dejamos Para cuando salga Sí, para cuando salga Para cuando salga Después de mudo Que te gustara Brianti Te vemos trabajando bien duro Muchas bendiciones en tu proyecto Sigue brillando Tienes mucho talento Yo sé que te voy a ver En la cima Tú me caes súper bien Tú eres chula Gracias, me envuelve yo Tú eres chula Yo a bad bitch I like you Mira, yo vengo con una canción también ahí Con un Déjame ponerle un preview ahí Un poquito Ustedes conocen esto, ¿verdad? No, no, no Coge pa' Dykeman Tú no eres un hombre Vamos a ver si mi nombre es mi nombre Pero hay bien sabroso Ponte creativo Vuelvete loco Y damos motivo Tú no eres un gante Dale, inventa El bloque boceando Pon el de 30 Aquí no hay teteo No hay after parties Aquí no hay coro Con chapis and daddies Y en tu casa Tú tienes una body En tu casa Tú tienes una heart Y te gustan baratas Tú eres ordinario No cojo ripio Comunitario Soy plata aparte No me comparto Soy fina Pero te parto No soy Shakira Y tú no eres piqué Ponte palomo Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar Tú y yo vamos a hablar Está pegado ya Está pegado Oye, señores Esto fue El complot ¡Losso!